Bueno, muy bien, y aquí un poco comenzando a relajarnos luego de la temporada de verano que, por supuesto, concluyó el último 4 de abril formalmente, ¿no? Aunque aún todavía podemos ver que hay gente que se ha quedado a disfrutar de esta semana. Ustedes saben que tiene la particularidad a la costa como centro turístico, ¿no es cierto? Que tiene muchos propietarios no residentes. Entonces, algunos llaman turistas cautivos, ¿no? Que son aquellos que tienen su propiedad aquí y que, evidentemente, al tener la propiedad, aprovechan estos días, si es una propiedad adecuada únicamente para el verano, aprovechan estos días para dejarla en condiciones y ya cerrarla hasta el próximo verano o hasta los meses de la primavera. Y hay otros que no, que evidentemente le dan un uso más asiduo en el año y son de venir fin de semana por medio o un fin de semana por mes y tienen su casa ya acondicionada para lo que nosotros llamamos aquí el invierno, ¿no? Que ocupa parte del otoño, el invierno propiamente dicho, y parte de la primavera. Ustedes saben que estamos junto al mar y, evidentemente, aquí las temperaturas, cuando hace frío, son bajas. No, entonces, no todas las casas están acondicionadas, digamos, para poder soportar el invierno. Por eso sí, hasta diferenciación, ¿no es cierto? Hay casas que, evidentemente, están preparadas únicamente para el verano. Está bien. ¿Números? ¿Manejas algunos con respecto a las visitas? Mira, están terminando de analizar los números del verano. El último fin de semana largo de Semana Santa arrojó un número cercano a los 240.000 turistas. Solamente para hablar del fin de semana largo de Semana Santa, que debemos decir que el último que tenemos para comparar es el 2019. Y el 2019 arrojó un nivel similar al de este fin de semana, para que tengan una idea de lo importante que ha sido el movimiento del público. Después, conserva algunas características normales, digamos, que tienen que ver... Son pocos días, son cuatro días, es un fin de semana largo, pero son cuatro días. Y en ese caso, debemos decir que la hotelería adquiere un rol mucho más importante, porque al ser pocos días, la gente muchas veces prefiere alquilar hotel, ¿no es cierto? Tiene también un sentido que los de mayor categoría se ocupan más que los de menor categoría. Entonces, podríamos decir que el promedio, la ocupación ha sido de aproximadamente el 50%, pero que ha tenido picos de hasta el 97% en una de las localidades que se convirtió en la estrella de este verano, que es Costa del Este. Costa del Este es una de las 14 localidades que tiene el Partido de la Costa, tal vez las más famosas sean San Clemente del Tuyú, que tiene el Oceanario, Mundo Marino, que tiene termas marinas, ¿no es cierto? Y son atractivos muy importantes, tiene además la ría, tiene otros atractivos turísticos, como por ejemplo el avistaje de aves en la época de la primavera. También Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Jó, La Lucida del Mar, son algunas de las localidades que tal vez sean de las predilectas por los turistas, pero Costa del Este, yo diría que en los últimos 10 o 15 años ha ido encontrando un perfil y allí logra tomar un público de mayor poder adquisitivo. Los hoteles más importantes, cuatro estrellas, están ubicados en esa localidad y es cierto que además, al ser una única localidad, tiene una capacidad mucho más reducida. Entonces, también es cierto que el nivel de ocupación es distinto, porque tal vez en vez de tener 100 hoteles, tenga 30 hoteles, ¿no es cierto? Pero claro, son de una categoría un poco más elevada. Los que no anduvieron tan bien este fin de semana fueron los hoteles de dos estrellas y también los campings, ¿no? Quienes anduvieron muy bien, yo te diría que excelente, fueron las cabañas. Los barrios que tenían cabañas lograron un muy buen nivel de ocupación, esto ha sido una característica de todo el verano, porque entre las predicciones del público, debemos decir que buscaban espacios abiertos, con mucho verde, y las cabañas, por más que estén dentro de un complejo, proponen, ¿no es cierto? Esa cuestión de mayor distanciamiento. Entonces, creo que ese ha sido un punto clave para ser los más elegidos durante este verano. ¿Te podría aportar datos generales? Mirá, tengo aquí algunos datos a mano, que si me permitís, como mi vista ya no está tan buena, la vamos a ayudar con los lentes. Te tuve disculpas, pero... El de mirar de cerca, ¿eh? Utiliza ese. No me tengo que equivocar. Tengo unos multifocales, que a veces me generan situaciones incordiosas. Bueno, te cuento, mirá, el mes de diciembre, datos oficiales, ¿no? Mes de diciembre, acá debo puntualizar que a esto podríamos a lo mejor establecer un margen más, porque estamos tomando números de la aplicación del verano, ¿no? La aplicación oficial. O sea que estos son datos que ubican al Partido de la Costa en su conjunto, como el destino más elegido por los turistas en esta temporada de verano. En el mes de diciembre, visitaron el Partido de la Costa, y estoy hablando de 14 localidades, para quien no lo sepa, ¿no? Estoy hablando desde San Clemente hasta Nueva Atlantis, que ahora deberíamos incluir también, por ejemplo, localidades como Costa Esmeralda, que no las cito como localidades, porque aún no lo son, son desarrollos urbanísticos aún, ¿no? El mes de diciembre arrojó 608.500 turistas, dato duro de la aplicación Cuidar Verano. Enero, 915.000 turistas. Febrero, 893.400 turistas. Marzo, 376.774 turistas. El total de la temporada de verano, habilitada el 1 de diciembre y cerrada el 4 de abril, 2.793.700 turistas. Una habilitera más que interesante, el Partido de la Costa, que si a esto le sumamos, que tal vez estemos hablando de un gasto per cápita que podría rondar en algo más de 2.000 pesos el promedio, estamos hablando de una importante cantidad de dinero. Pero, por ejemplo, algunas instituciones, ¿no? Como por ejemplo CAME, determinó que se gastaron en este fin de semana arrojó de Semana Santa, que fue el último del verano, 280 millones en este concepto en el Partido de la Costa. Para que tengan una idea también de por qué muchas veces tiene tanta demanda la temporada de verano y por qué justamente cuando aparecen situaciones como las restricciones hay sectores de la economía, la gastronomía, la hotelería, que, claro, hacen oír su voz, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que se genera una gran cantidad de movimiento económico, pero también una gran cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Esto debemos decirlo que realmente es un número muy importante. Pensá solamente que estamos hablando, a lo mejor, para el Partido de la Costa únicamente, en una buena temporada, estamos hablando de trabajadores hoteleros y gastronómicos, unos 15.000 que generan estos meses de temporada, ¿no? O sea, para tener una idea de los volúmenes. Sí, estamos hablando con Carlos Bron, que es además periodista de Radio Noticias Web. Te saco el tema rápido y te introduzco en la política, porque sé que sos un analista político muy importante, para preguntarte el tema de las PASO. Hay un borrador que andando vuelta ahora por el Congreso Nacional, de que por única vez podría pasar el mes de agosto al segundo domingo de septiembre. ¿Mueve el tablero esto, algo políticamente hablando, en Provincia de Buenos Aires? Me parece que en general, digamos, habría que analizarlo en el contexto de pandemia. La sospecha, creo yo, o el mayor nivel de desconfianza que puede generar a los sectores de la oposición, es que esto de, entre comillas, única vez, no nos deja buenos recuerdos de la República Argentina, sobre todo cuando tenemos que pensar en impuestos, ¿verdad? El impuesto al cheque. Esa palabra, por única vez, a lo mejor genera desconfianza. Pero debemos decir que a lo mejor estamos casi siendo una humorada, porque evidentemente el pastorcito político muchas veces ha dicho que venía el lobo, que venía el lobo, y esto genera siempre desconfianza. Pero me parece que es necesario, creo yo, en el contexto de pandemia, correr. Porque vamos a estar en agosto, tal vez en uno de los momentos más críticos del invierno, y asumir el riesgo de movilizar tanta gente. Me parece que es atinada la medida desde el punto de vista epidemiológico. De la cuestión política, me parece que algunos sectores de la política quisieran que ya sean las elecciones, ¿no? Porque en este momento, sobre todo los sectores de la oposición, están claramente favorecidos, porque gobernar en este contexto de pandemia se hace absolutamente difícil. Evidentemente, los que gobiernan se llevan la peor parte y están descendiendo en su imagen. Entonces, me parece que aquí tenemos que estar atentos también un poco a cuáles son los mensajes que se envían, ¿no? Sobre todo en esta famosa grita que tiene la República Argentina, que pareciera ser que en este contexto de pandemia se agudiza mucho más. Sí, sin lugar a dudas. Estamos en comunicación con vos durante la semana. Siempre estamos online con Carlos. A tu disposición, Carlos, y te agradezco un montón que estés con nosotros esta mañana de sábado. Así que seguir tomando matecito y visitando a la familia. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Te doy una última chiquita que en este contexto de nuevos anuncios no se ha, por lo menos, puesto ninguna restricción para los propietarios no residentes que puedan venir a la costa, ¿no? Esto me parece que es un punto muy importante para señalar, porque aquel que tenga una propiedad en la costa siempre es una preocupación si no puede ir. En este caso, si viene a la costa por ahora y hasta el 30 de abril con esta fase 4 que está teniendo la costa, podrían venir sin hacer cuarentena, que también es otro detalle no menor. Lo que sí tienen que hacer es bajarse la aplicación que propone el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que exista un control justamente de quién se ha trasladado en el territorio provincial. pero pueden venir a su propiedad, cosa que me parece que es una buena noticia.